Bien, vamos a ver cómo guardar en un solo preset la configuración de varios plugins, sobre todo indicado para cuando hacemos sonidos por capas con varios plugins. Tenemos dos formas de hacerlo, en FL Studio. Bien, supongamos que cada uno de estos tres plugins tiene su configuración ya hecha, sus modificaciones a medida o sus presets o lo que sea, y en combinación estos tres forman un sonido por capas. Para no tener que ir guardando el preset de cada uno de ellos por separado, lo mejor es agregar un layer, hacemos clic, ahora seleccionamos estos tres plugins, manteniendo la tecla de Shift pulsada al mismo tiempo que seleccionamos, cuando se quedan marcados con este borde verde, podemos ir a la ventana del layer y hacer clic en Save Children. Ahora, cuando toquemos cualquier nota de aquí, se va a reproducir automáticamente a los tres plugins. Incluso podemos cargar aquí en el piano roll una melodía y cuando le demos a reproducir, reproduce los tres plugins. Pero para el cometido de este vídeo eso nos da igual, lo importante es guardar la configuración que tiene cada plugin por separado pero en un solo archivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la ventana del layer, hacemos clic en la flecha, le damos a Save Layer. Es conveniente crear una carpeta para identificar estos archivos de preset de layer. Podría llamarse así la carpeta, entramos en ella y grabamos el preset, yo lo voy a llamar así. Vamos a guardar, vamos a abrir un nuevo proyecto para que vean con más claridad cómo funciona. Abrimos el buscador, vamos a Channel Preset, aquí debe aparecer la carpeta que creamos, present layer y el archivo que hemos creado, que en realidad es un preset. Podemos, por ejemplo, pulsar con el botón derecho y darle a Abrir el nuevo canal. Y nos ha abierto el layer y los tres plugins con la configuración que tenía cada uno de ellos, independientemente de los demás. Así que podemos cargar la melodía en cada uno de ellos. O si lo podemos hacer en el layer directamente y se reproduciría o entraría en funcionamiento los otros plugins. Ya me entienden. Bien, esta es la primera forma de guardar las configuraciones de distintos plugins al mismo tiempo. Otra opción es hacerlo con Patches. Esta es mucho más fácil o igual de fácil, simplemente hay que cargar los plugins aquí. Así, las tres, digamos, con una nota en Patches, pues se reproducirían los tres plugins. Podríamos modificar cada uno de ellos por separado, al gusto, lo que sea, ¿no? Y luego con guardar el preset del Patches. Le ponemos un nombre cualquiera, le damos a guardar y quedaría grabada lo que es esa configuración. Pero para cargar esto no está en Channel Presets. Está en Plugin Presets, Generadores, Patches y aquí lo tenemos. Este es el que he guardado anteriormente. Abrimos el nuevo canal.